Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayanara Gallardo Cárdenas, licenciada en nutrición. Y una de las motivaciones que siempre he tenido presente a lo largo de mi profesión es ayudarles a ustedes a encontrar la mejor versión de sí mismos. La relación entre cuerpo, mente y alma potencializan a los seres humanos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Anabel Rojo y estamos una vez más en Entiende Tu Mente, donde hacemos conexión con nuestras emociones y nuestra disciplina de la vida cotidiana. El día de hoy nos acompaña Dayanara Gallardo, una nutióloga sinaloense. ¿Cómo estás, Dayanara? Hola, Anabel. Muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Me siento muy feliz de poder compartir con todos ustedes allá en casita que nos están viendo información tan valiosa que estoy muy segura que les va a ser de mucha utilidad. Estuve ahí investigando un poquito en las redes sociales donde nos dices una frase que para mí fue de mucha importancia que dice No comas menos, come mejor. ¿Qué significa para ti? Ok, realmente esta es una frase que para mí es muy muy importante donde quise generar como ese impacto, vaya, en las personas que me siguen o en las personas que pudieran verme en mis redes. Y siento que es una frase muy importante. ¿Por qué? Hoy en día hay muchísimos, muchísimos tabús sobre la alimentación. Creemos y tenemos esa ideología, vaya, de necesito estar más sano, quiero adelgazar, me quiero sentir mejor, comeré menos. Y en realidad no es así. Hay que aprender a comer, como siempre les brindo esa información a mis pacientes y a la gente con la que comparto un poquito de mis conocimientos, es hay que aprender a comer, hay que brindarles educación nutricional y pues conocer cuáles son los factores de una dieta, ¿no? Hay que encontrar los puntos y los puntos mucho más importantes es que es una dieta variada, equilibrada, balanceada, inocua. Hay muchísimos factores por los cuales la alimentación no debe ser menos, al contrario, hay que encontrar una alimentación mucho más variada y a su vez ir conociendo un poquito de qué es lo que debemos comer y dejar de tener esos miedos, vaya, dejar de tener esos miedos con la cuestión de los alimentos, de las restricciones calóricas, que esto es algo muy común, y brindar más educación nutricional. Ok, súper bien. En las redes sociales nos hacen varias preguntas y una de ellas fue, ¿cómo influye en nuestras emociones la alimentación? Ok, muchas gracias Anabel por la pregunta y creo que es una pregunta muy, muy importante para poder dar pie a esta conversación y a esta charla. Está comprobado científicamente que la alimentación está totalmente relacionada con nuestras emociones y con nuestra salud mental, ya que, pues obviamente a nivel neuronal, cerebral, se empieza a ver mucha secreción de ciertos neurotransmisores, ¿ok? Ciertos neurotransmisores que nos dan el enfoque a nuestras emociones, ¿ok? Como mejorar nuestra energía, encontrarle sentido mucho de nuestros días y está totalmente relacionado. Y aunque realmente no lo vemos así o no lo creemos, de verdad, nuestra alimentación influye mucho en nuestra vida diaria y sobre todo, de verdad, en nuestra salud mental. Hay ocasiones en las que nosotros no queremos comer bien, es decir, queremos ir a consumir comida chatarra en la calle o decimos, bueno, ya hice tres veces ejercicio en la semana, decido comer comida chatarra y eso me desbalancea un poquito mi sistema. ¿Es correcto eso? Claro, sin duda, está totalmente relacionado. De hecho, incluso yo creo que todos hemos experimentado esta sensación al comer comida chatarra, comer comida poco nutritiva, calorías vacías. Lo notamos mucho en nuestros cambios, ¿no? Sobre todo pesadez, también incluso en nuestros cambios de ánimo, flojera, nos sentimos un poco desmotivados. Y en una experiencia personal, en ocasiones hasta melancolía, ¿no? Hasta melancolía. ¿Por qué? Porque son alimentos que más allá de darnos energía, nos roban energía. Ok. Una pregunta aquí en lo personal. Esta no es ninguna de las redes sociales, pero hay ocasiones en las que yo me malpaso, es decir, me levanto, no sé, a las 12 del día, supongamos, y mi nutriólogo me dijo que a las 11 de la mañana yo tenía que comer un snack. ¿Qué tanto influye o qué tanto me afecta a mí en mi sistema el malpasarme tanto? Ok, también igual. Es una excelente pregunta porque eso es algo muy común que pasa en nuestra vida diaria, ¿no? Que por falta de tiempo dejamos de darle prioridad a algo que es tan importante como la alimentación, que la alimentación de verdad conecta todo. Conecta cuerpo, mente y alma. Eso es algo muy importante, hay que saberlo resaltar. Y influye mucho, ¿eh? Me dicen, es que, no sé, esto me lo comentan mucho en la consulta porque es algo muy común. Siento que o no tengo hambre o me levanté muy apenas para ir al trabajo, a la escuela y no me dieron los tiempos. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Y es lo que me preguntan cotidianamente en la consulta. ¿Qué? Afecta mucho, la verdad. Hay que tener noción de que hay que darle a nuestro cuerpo lo que necesita, energía. O sea, en todo momento nosotros estamos utilizando gasolina. Es como un vehículo, ¿no? El vehículo para poder mover, para poder hacer, para poder dar marcha, incluso para encender, necesita gasolina, necesita energía. Igual nuestro cuerpo. Desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, ya necesitamos energía, ¿ok? No hay que minorizar eso. Hay que darle al cuerpo lo que necesita. Hay que enfocar nuestro tiempo y hacer un poquito más organizado. Eso es lo que siempre les digo a mis pacientes. Hay que organizarnos, hay que darle prioridad, hay que cuidar de nuestro cuerpo y sobre todo buscar a lo mejor, todo se adecua a cada persona, ¿no? Esto es individual. Así como un plan alimenticio que es totalmente personalizado. Hay quienes que por falta de tiempo me dicen, sabes que es que ni siquiera puedo a veces desayunar, que me recomiendas. Hay siempre de verdad técnicas, vaya, o algunos patrones alimenticios que nos pueden ayudar dependiendo de las necesidades de cada persona. Ok, muy bien. Esta sí es una pregunta de aquí de nuestras redes sociales. ¿Qué alimentos o qué es lo que yo debo de consumir para que nuestro estado de ánimo nos favorezca? Ok, muy bien. Eso es algo también muy importante. Gracias por la pregunta primero que nada. Las emociones están muy ligadas a nuestro día a día, ¿no? Día uno me siento feliz, día dos me siento triste. Hay mucha variación sin duda en nuestras emociones, ¿no? Podemos estar a veces muy bien, a veces un poquito bajoneados, pero la alimentación de verdad sí está muy muy ligada. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba con la pregunta anterior que me hacías, hay días en los que nuestra alimentación no es la más óptima y sentimos pesadez, nos sentimos cansados, nos sentimos con mucho estrés también por nuestro día a día. Entonces está muy ligado a que nuestra alimentación nos pueda afectar en nuestras actividades de día a día. Siempre hay que saber elegir, como les digo, buscar siempre ayuda, enfocarnos en nuestra educación nutricional para poder tener siempre buenas opciones, porque de verdad siempre hay buenas opciones, hay que saber elegirlas. En ocasiones necesitamos a veces un poquito de guía, pero es muy muy importante resaltar este punto, ¿no? Que la nutrición va totalmente ligada con nuestras emociones. ¿A ti qué es lo que más te gusta de esta profesión o en qué te especializas para llevar a cabo una buena alimentación? Ok, también. Gracias por la pregunta. Mi enfoque más que nada siempre con mis pacientes, cualquiera de sus objetivos, porque recordemos que todos los objetivos son personales, siempre busco yo la orientación. ¿Qué es lo que desean? ¿En qué es lo que necesitan trabajar? ¿Modificar hábitos? ¿En qué nos vamos a enfocar? Ese es el primer paso, saber qué es lo que quiero, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde voy? ¿Qué metas tengo? Y brindarles la educación nutricional. Como siempre, siempre lo menciono, mi tarea como nutrióloga es educarlos, educarlos nutricionalmente más allá de entregarles una guía, estar en un plan alimenticio, porque una guía es muy fácil seguirla. Pero, ¿qué hacer cuando ya no tengo esa guía? Y es ahí donde yo les brindo todas las herramientas, sobre todo toda la educación nutricional, para que ellos puedan hacerlo solito en casa y también en sus generaciones futuras y todo. Es que esa es la base de verdad, la educación nutricional para poder generar un impacto en las generaciones que vienen. ¿Qué te parece si al volver me explicas el impacto que tiene la buena alimentación en los jóvenes menores de edad y también adultos? Claro que sí. Volvemos a Entiende tu Mente. Regresamos una vez más a Entiende tu Mente con la nutrióloga Dayanara. Dayanara, nos siguen haciendo preguntas en las redes sociales. ¿Qué hacer cuando tenemos hambre solamente de alimentos que nos apetecen? Muy bien. Gracias por la pregunta. En realidad es muy importante, Anabel, saber identificar qué hambre tengo. Existen dos tipos de hambres y es el hambre emocional y el hambre física. El hambre física nace del estómago. Hay que saber, es muy muy importante identificarlas, ¿no? El hambre física nace en el estómago, ¿ok? Es, progresivamente va apareciendo el hambre. No es un hambre repentina. Y justamente como es un hambre que va evolucionando durante tu día, y es muy importante, ¿por qué? Porque el hambre física hay que reponer nutrientes, ¿ok? Es por eso que no aparece de forma repentina, sino progresivamente. Y es a través de la secreción de una hormona llamada grelina, ¿ok? El hambre emocional, vaya, es, nace, perdón, a nivel cerebral. Por lo regular es a través de una emoción, ¿ok? En ocasiones que nos sentimos tristes, enfadados, incluso también muy felices, alegres, aparece esta hambre, ¿ok? Aparece de forma repentina, ¿ok? Entonces es muy muy importante saber diferenciar qué tipo de hambre tengo. Igual, siempre lo comento en la consulta, el hambre emocional es muy importante identificarla, ¿ok? Aparece de forma repentina, entonces hay que saber a lo mejor decir, ¿sabes qué? Creo que es un hambre repentina y es un hambre emocional. Ya la identifiqué. ¿Qué puedo hacer? Porque por lo regular en el hambre emocional aparecen los antojos y no solo por las cosas nutritivas. En ocasiones es la comida chatarra, alimentos procesados, alimentos con muchísima azúcar o alimentos con mucha grasa, ¿ok? Entonces ahí hay que saber discernir de un hambre y de la otra para poder actuar. Si es hambre emocional, quizás mejor enfoco mis energías y mis emociones quizás en escuchar música, leer un libro, salir a hacer actividad física y así evitar que la emoción domine nuestra elección de alimento. Entonces es muy importante identificar, vaya, lo que estoy sintiendo. Hay que escuchar siempre las alertas que manda nuestro cuerpo, ¿ok? Saber, es por eso, es muy muy importante saber diferenciar estas dos hambres, porque existen dos tipos de hambre, la física y la emocional. Entonces ya con estas características quizás ya podemos saber identificar y si es hambre emocional, hay que saber actuar, hay que saber actuar. Es muy importante esto que menciona ahorita la nutrióloga porque se da mucho en los adolescentes, ¿no? Que se les antoja mucho la comida chatarra, el ir a comer unos taquitos, un sushi y ahí estamos hablando de alimentación emocional, ¿verdad? Así es, es totalmente, está ligada a las emociones y es justamente en esta etapa de la vida, en la adolescencia donde hay muchos cambios. Es una transición, ¿verdad? Donde pasas de la niñez a la adolescencia. Hay muchísimos cambios y justamente en esta etapa de vida es donde pasan muchos cambios en la cuestión alimenticia. Entonces hay que poner mucho enfoque, hay que poner atención en esta etapa de la vida, tratar de brindarle siempre buenas opciones, en inculcar sobre todo los buenos hábitos, porque hay siempre buenas opciones y de hecho hoy en el mercado, Anabel, ya podemos encontrar un poquito más de productos y una gama mucho más amplia. Años pasados la verdad es que íbamos al súper o hacíamos las compras y no encontrábamos tanto alimento saludable. Hoy es más común, ¿por qué? Porque también ahorita en la actualidad ya estamos más interesados y eso lo puedo notar yo como nutrióloga en la población, el interés de cambiar hábitos, de tener una vida un poco más saludable, y de verdad que todo se va sembrando, es poco a poco. ¿Por qué? Porque los cambios de alimentación es con lo que venimos cargando desde nuestra infancia. Alimentos que en nuestra casa incluían, entonces todos esos cambios hay que irlos generando poco a poco, pero siempre hay que ir sembrando un poquito de cosas positivas a nuestra vida y en la alimentación, la verdad no hay que dejarlo y que no sea la excepción, al contrario, siempre buscar nuevos productos, productos un poco más sanos, porque también hay productos más sanos en el mercado, pero también no dejan de existir los alimentos industrializados y los alimentos procesados. Hay que saber un poquito, tener un poquito más de decisión y decir, creo que esta es la mejor opción para mí. Fíjate Dayan, que englobando esta información que usted nos está brindando a nosotros, en las redes sociales nos hicieron una pregunta muy similar a lo que usted nos está diciendo, ¿qué tanto afecta en mi cuerpo, en mi sistema inmunológico, el no alimentarme bien? Ok, también muchísimas gracias por las preguntas, la verdad es que me da mucho gusto la inquietud del público como tal sobre estas preguntas, porque son muy, muy importantes y qué tanto afecta en mis emociones o en mi estado, vaya, en mi estado de salud, lo que estoy comiendo. Sin duda, hay que identificar, eso es muy importante, identificar, como lo mencionaba en la pregunta anterior, qué tipo de hambre tengo, qué tipo de hambre tengo, porque a partir de ahí es un parteaguas para saber qué tipo de lecciones voy a hacer. Ok, igual, incluimos comida chatarra en nuestra alimentación y se desencadenan muchos factores más allá de bienestar de un malestar. Eso es muy importante. En la consulta yo a mis pacientes les hago esta recomendación, hay que saber identificar lo que me causa un bienestar y lo que me causa un malestar. ¿Y de qué manera puedo yo detonarlo? Bueno, quizás creo que comí esto, no sé, comí algo procesado, me generó un malestar, sentí hinchazón, sentí más que un gusto, sentí un malestar, ¿ok? Desde ahí, eso es porque eso es algo muy común que me dicen. O sea, tenía muchas ganas de comérmelo, pero lo consumí y me arrepentí. Eso es muy común. Entonces, hay que identificar, este alimento me está generando un malestar y hay que anotarlo, este alimento me está generando un bienestar y ya lo noté, hay que también anotarlo y empezar a hacer ligeros cambios para que no afecte en nuestra salud, ¿ok? Incluso ahorita que estamos hablando acerca de un poquito de esto, para ti, ¿qué tan confiable o no confiable? Porque vemos mucho en los comerciales que existen palomitas, papitas, de tales marcas que dicen que son 0% de grasa, pero pues son unas marcas muy reconocidas. ¿Qué tan confiable es eso en un plan alimenticio? Ok, muy bien. Como snack, ¿no? Perdón. Como snack, sí. De hecho, hay muchísimos productos en el mercado, que era lo que te mencionaba, ya hay un poco más de apertura para este tipo de productos y los notamos más. Anteriormente eran muy escasos, ahora ya hay más apertura, pero es muy importante saber identificar si realmente es un producto saludable. Hay muchas etiquetas trampa y, ok, de frente me dicen que es el mejor de los productos, todo está perfecto, pero yo al leer la etiqueta nutrimental me doy cuenta que no, ¿ok? Y eso es algo que siempre comparto con mis pacientes. Tratar también dentro de las herramientas y de la educación nutricional que les brindo es ayudarlos, ayudarlos a que ellos sepan leer. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba ahorita con esto de la mercadotecnia, hay muchas etiquetas trampa y por confiar y porque no sé leer una etiqueta nutrimental, me guío mucho por la portada del producto. Entonces, hay que siempre buscar ayudar al paciente de esta manera, que él solito sepa identificar qué producto sí y qué producto no de lo que podemos encontrar en el mercado. Ok. ¿Qué te parece si al volver del corte hablamos un poquito más sobre el plan alimenticio que nos tienes, Dayanara? Claro que sí. Volvemos a Entiende tu Mente. Volvemos a Entiende tu Mente con la nutrióloga Dayanara. Y una de las preguntas, Dayanara, que nos hacen mucho en las redes sociales es ¿cuál es la conexión entre las emociones y la alimentación? Ok. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por la pregunta. Y la verdad es que existe una relación muy estrecha entre el cerebro y el aparato gastrointestinal. De hecho, el aparato gastrointestinal se considera y es denominado como el segundo cerebro, ¿ok? Es ahí justamente en el intestino donde se albergan millones y millones de bacterias que son estas bacterias las encargadas de secretar ciertos neurotransmisores, lo que provoca pues un bienestar, ¿no? Ya que son las hormonas la serotonina y la dopamina, que sabemos identificar, que son justamente estas dos hormonas las que nos brindan la felicidad, ¿ok? Entonces es muy, muy importante la conexión entre nuestras emociones y nuestra mente, ¿ok? Otra de las preguntas que nos hicieron en redes sociales es ¿qué alimentos regulan nuestro estado de ánimo? Ok. Es muy, muy importante esta pregunta para que conozcan y sepan identificar en casita cuáles son los alimentos que nos pueden ayudar con nuestra salud mental, con nuestro día a día, sentirnos más sanos, sentirnos mejor. Y sin duda el primer nutriente más importante es el triptófano, ¿ok? El triptófano pues es un aminoácido, es un alimento que nos ayuda mucho a controlar y a regular, vaya, la ansiedad, la depresión, a traernos calma y es bien importante. Me van a preguntar, y bueno, ¿en qué alimentos puedo encontrar el triptófano? Y el triptófano podemos encontrarlo en carnes rojas, carnes blancas, también en algunos frutos secos como las almendras, los nueces, también en algunas frutas como el mango, el kiwi, etc. Es por eso que de verdad es bien importante tener en cuenta todos los nutrientes para generar un círculo virtuoso, ¿ok? Incluir todos esos nutrientes para poder generar un estado de plenitud y sentirnos cada vez mejor y que identifiquemos. Eso es bien importante, identificar en casa cuáles son nuestras emociones y a raíz de esto, que les comparto qué alimentos, pues puedan saber qué alimentos pueden cambiar su estado de ánimo y también, pues claro que les brinden también bienestar, ¿no? Que es muy, muy importante. ¿Algunos tips que nos quieras dar antes de finalizar este programa acerca de una buena alimentación, algunos snacks que debemos de consumir o qué horarios debemos de probar cada uno de esos snacks? Claro, y también por otro lado cabe mencionar que hay muchísimos alimentos. El primero y el principal que tenemos que identificar es el triptófano, como lo mencionaba, en ciertos alimentos como carnes rojas, carnes blancas, frutos secos, almendras, nueces, algunas frutas como el mango y el kiwi, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. Pero también es bien, bien importante también la colina, que es un nutriente que nos ayuda sobre todo a traer la calma. Es bien, bien importante conocer de estos alimentos, porque todos los alimentos tienen una función, ¿no? Tienen un porqué y tienen un beneficio, por eso es bien importante incluirlos. La colina es la que nos trae la calma. En situaciones de ansiedad también ayuda a regular bastante y esto lo podemos encontrar en carnes, en huevo y en lácteos. Por ejemplo, también otro nutriente es la fenilalanina y la tirosina. Estos ayudan muchísimo a controlar nuestras emociones, sobre todo de furia, ¿eh? Es bien, bien importante identificarlos y estos los encontramos en la avena, en la soya, en carnes rojas, en las almendras también, en las nueces, en el brócoli y en la coliflor, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, también la vitamina C. La vitamina C nos ayuda muchísimo a reducir nuestros picos de estrés. Es muy, muy, muy importante esto, porque en la consulta me preguntan mucho, ¿sabes qué? He tenido en mi día muchas situaciones de estrés. Me olvido de comerme mi snack porque estoy tan estresada que no le doy prioridad a eso. Y les comento esto, o sea, que la vitamina C les ayuda mucho a regular su estrés. Entonces les digo, no, al contrario, no hay que dejar de lado el snack porque el snack puede bajar muchísimo tus niveles de estrés. Entonces, eso los podemos encontrar en los cítricos, como en la naranja, mandarinas, toronjas, limones, también en el brócoli, coliflor, en el pimiento morrón, que el pimiento morrón es un alimento que contiene muchísima vitamina C y por lo regular nos enfocamos solamente a los cítricos, pero el pimiento morrón contiene mucha vitamina C y también en algunas frutas como el kiwi, las fresas, el mango. Entonces es bien, bien importante que identifiquen esto. Y que en casita a lo mejor hagan sus anotaciones sobre esto, esto que les comento y que cualquier situación, de cualquier emoción que tengan, mejor a lo mejor comernos una naranjita en casa y decir, ay, me siento estresado, me va a ayudar esto y creo que me voy a sentir mejor. Entonces es muy, muy importante compartir con todos ustedes estos detalles. En lo personal, yo consumo mucho almendra y este, ¿cómo se llaman? ¿Nueces? Las nueces, sí. Las nueces, perdón. Mi mamá siempre tiene y también granola. Ok. ¿Qué tan favorable es que cuando tenga hambre me coma unas cinco, unas tres? Es una muy buena opción como snack porque es un snack que podemos traer en nuestra bolsa, que no es tan acaparador, que diez piezas, cinco piezas pueden calmar mucho nuestra ansiedad porque son alimentos justamente que nos dan saciedad, ¿ok? Entonces esos alimentos funcionan súper bien como snack, tanto todos los frutos secos como las almendras, las nueces, los pistaches y la granola que a diferencia pues es un carbohidrato pero también nos da mucha saciedad pero hay que tener un poquito más de cuidado con las cantidades, tanto con los frutos secos como con los carbohidratos, ¿ok? ¿Algún tip ya hablando acerca de snack que nos pudieras dar ya que pues los snacks es cuando no tenemos nada que hacer, estamos viendo una película, una caricatura, una novela, vaya, ¿qué nos quieras recomendar algún tipo? Ok, miren, el tips de snacks son muy variables, ¿no? Pero por ejemplo ahorita que mencionas los frutos secos son una excelente opción, también mantenernos muy hidratados, mantenernos muy hidratados es una pieza fundamental, ¿no? Porque en ocasiones también no sabemos discernir si es hambre o es sed, entonces hay que mantenernos bien hidratados y también como otro snack quisiera, pudiera ser también estas galletitas, cinco porciones de galletas, también palomitas, palomitas de maíz funcionan muy bien, nos dan mucha sociedad y tienen muy pocas calorías, siempre y cuando sean palomitas de maíz naturales, ¿ok? No las que ya venden en bolsitas y que preparamos en casa en microondas, siempre optar por lo más saludable y lo menos procesado e industrializado, ¿ok? Ok, Dayana, ¿qué te parece si nos compartes un poquito tus redes sociales para que vean un poquito más acerca de tu trabajo, de tu trayectoria, algunos tips que nos compartes también, ¿no? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Nutrióloga Dayanara G y en Facebook como Nutrióloga Dayanara, ahí pueden conocer un poquito más de mi contenido y estar un poquito más al pendiente de todo lo que comparto para todos ustedes. Fue un gusto el haber estado contigo, que nos compartieras un poquito acerca de tu trayectoria, de las emociones que ahorita en los adolescentes o en estos tiempos son muy importantes, ¿no? Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación, espero que toda esta información tan valiosa que yo les regalé y les brindé les sea de mucha utilidad y espero podernos ver pronto por acá en otro Entiende Tu Mente. Nos vemos, mi nombre es Ana Belrojo, estamos en Entiende Tu Mente, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!